¡Ehhh! ¡Hasta la luz! ¿Qué dijo el Diego? Es que pensé que ya lo iban a prender ... Si cajita ¿Traes dos botones? ¿Es uno para uno y otro para otro? ¿Es uno o qué? ¡Adiós! ¿Te asustó? 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 Ah, este güey, este güey, no se pegó ni verga, güey. ¿Te asustó? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!